¡Hola! ¡Muy buenas! En esta ocasión vengo a realizaros un afecto para el que no vamos a utilizar naipes. Aunque tengo uno aquí, solo me sirve para realizar el corte en el sobre. Así que este juego se compone de un sobre, de un billete y de un lápiz. E inicialmente para su preparación necesito un cúter para realizar un corte en el billete. Lo que haremos en primer lugar será practicar un corte en cruz, aproximadamente en el centro del sobre. Este sería el centro, no hace falta que sea exacto. Y este corte va a servir para que atraviese el lápiz sin necesidad de romper. Porque así lo podremos, si lo hacemos bien, lo podremos hacer varias veces. Realizado el corte que atraviese ambos lados. No me he ido muy al centro, pero no pasa nada. Vale, pues esto lo verá nuestro público, porque es por donde atraviesa el lápiz. Perfecto. Bueno, pues un poquito más arriba y ayudándome del naipe nuevamente, para evitar traspasar en esta ocasión el sobre. Un poquito, más o menos a esta altura. Ahí. Y dándole una anchura superior a la del billete, evidentemente. Sería de aquí a aquí, más o menos. No hace falta que sea exacto. Me ayudaré de una regla para realizar el corte lo más perfecto posible. Vale. Este cúter corta muy mal. Bueno, lo importante es que haya hecho el corte. Pues, lo he comentado. Mostraremos a nuestro público, o pediremos a nuestro público, que nos preste un billete de 10. Tendremos un sobre de este tipo. Estos son sobres nómina, que son fáciles de encontrar en papelerías. Como ya he dicho, no es muy ajustado el billete de 10. El de 20, no sé si cabe. No estoy seguro. No tengo ahora ninguno de 20. Bueno, da igual. Pero bueno, es evidente que el billete no tiene escapatoria por los lados. Eso está claro. La cuestión es que la visión por parte de nuestro público sea esa. La de imposibilidad de escape de billete. Bueno, pues introducimos el billete en el sobre, en su interior. Pero sin que nuestro público lo vea. Es decir, teniéndolo así, en esta posición. Lo que haremos será hacerlo salir nuevamente por la ranura que hemos creado. Introducido el billete. Lo sostendremos para que no se nos caiga. Porque si soltamos, caería. Cerramos. Sujetamos por un extremo. Sujetamos por el otro. Mostramos el sobre a nuestro público. Demostramos que este es resistente. Y para ahí lo que vamos a hacer es doblarlo. Así. Y tirar para demostrar la fuerza del billete. Del sobre, perdón. Y a la vez que hacemos esto, sostendremos el billete en nuestra mano derecha. Para poder atravesar, sin que sufra ningún tipo de perjuicio, el billete al atravesarlo con el lápiz. Así que el efecto a nuestro público va a ser el de introducir el lápiz. Ya digo, siempre con el billete hacia nosotros para que nadie lo vea. Bien protegido. ¿De acuerdo? Lo más cerca del pecho posible. Si es que tenemos público a nuestros lados. Evidentemente para estas cosas procurar que sea siempre frontal. Por lo tanto, dando la creencia de que hemos introducido el billete en el interior del sobre. Lo que será cuestión es de perforar con el lápiz en el que nuestro público verá esto. Si tuviera un sobre más consistente, pues muchísimo mejor. Que no se vea. ¿Veis que se asoma por aquí? Pero bueno, evidentemente, teniendo en cuenta que la cámara viene desde arriba, pues es fácil que se vea. Pero bueno, si quisiéramos ocultarlo, si quisiéramos hacer el efecto en cámara, incluso podríamos, no hay ningún problema. Porque lo podemos ocultar. Creas la sensación de billete, entra y sale el sobre, sueltas el sobre, sueltas el billete de nuevo, abres el sobre y extraes y das a examinar el billete. De hecho, billete puede ser prestado por el espectador, cosa que el sobre no podrás entregarlo, claro. Eso es evidente. Pero bueno, la magia tiene eso. No hay más. Es muy sencillito de hacer, de ejecutar. Sin más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.